Bueno, bueno, bueno Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Estamos aquí en un nuevo episodio en el cual hoy lo que vamos a hacer va a ser Continuar nuestra maravillosa aventura Si no recuerdo mal Bueno, lo jugué ayer, por eso que si lo recuerdo mal Estoy un poco mal de la cabeza Vale, habíamos venido, al final del episodio habíamos venido Nos recibió nuestra madre Y después fuimos aquí al laboratorio Pokémon Y el profesor Oak con Geryog nos dijo que la Liga Pokémon Bueno, que habíamos conseguido todas las medallas y que la Liga Pokémon estaría dentro de poco Pero antes, bueno, que ya nos avisaría Pero antes, pues que Que fuéramos a visitar a un amigo suyo Sobre la evolución de De Slowpoke a Slow A Slow, no sé como se llama la evolución May, teníamos que ir siguiendo por aquí Tenemos que ir por aquí Voy a intentar no luchar con nadie Es lo que voy a intentar A ver si lo puedo conseguir, claramente Venga, mira pa' aquí Yo sé que lo estás deseando Mira pa' aquí Vale, de locos Perfecto, de locos Vale, llegamos aquí a la isla Y un Slow Slow Slowpoke Vale, en principio Esta será su casa, ¿no? En principio Mira, un Pikachu Pika Pikachu Bueno, no hay nadie No sé cómo se llamaba Me parece que se llamaba Wes No sé cómo se llamaba Pero bueno, eso será su laboratorio, ¿no? O algo así O sea que es su laboratorio Buenas tardes Pero, ¿quién tenemos aquí? Ya veo Tú eres el amigo del profesor Buck ¿Eh? No me llames profesor Suena demasiado formal Mis amigos y socios Me llaman Westwood Quinto Soy la quinta generación De Westwood Eh... Madera del... West... Me parece que es... Oeste, ¿no? Madera... Madera del oeste Vengo de una larga línea De investigadores Pokémon En este momento Estoy resolviendo un gran misterio Lento pero seguro Quiero descubrir ¿Por qué Sheldr Se une a Slowpoke Para evolucionar a Slowbro? Estoy investigando Con mi Slowpoke ¿Puedes trapar o pescar Uno en la playa? Si puedes descubrir ¿Por qué Slowpoke evoluciona a Slowbro? Habré ganado el derecho De llamarme a mí mismo Westwood Vale Vale, tenemos que capturar A un... A un Slowpoke Igual si hablamos con este... Con este Slowpoke ahora Nos dice Buenas tardes Señor Vale, no, no... No dice nada Vale, pues... Pues, 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 pues Vamos a cazar, ¿no? Bueno, a cazar no A capturar un Pokémon Igual tenemos que ir por aquí Igual hay una isla con Slowpoke No lo sé No lo sé Vale La corriente es demasiado dura La balsa está fuera de control ¿Qué? Este es mi camarote Pero si esto... Esto... Ah, yo pensé... Espera, espera ¿Me estás diciendo que En esta isla De menos de... Que mide menos de 10 metros cuadrados Viven... Un tío... O viven dos tíos No sé si tendrán alguna relación Pero bueno ¿Cómo está el seco, herido? Víctor es mi nombre Estuve luchando entre las duras olas Así que salí corriendo En mi tabla de surf Para ayudarte No me de las gracias Dáselas a mi Pikachu Puka Ah, es el que está afuera He estado con Puka Durante casi 20 años Puka llegó desde el mar Lo encontré frutando en un pedazo de madera Y desde ese día hasta hoy Nunca nos hemos separado Este Puka tiene algo especial Puede sentir las olas en su cuerpo Puede llegar a sentir Cuando una gran ola se aproxima a nosotros Durante los últimos 20 años Hemos navegado cada ola Que se ha puesto en nuestro camino Pero estamos esperando A la gran ola Humunga Dunga Solo viene cada 20 años Una vez cada 20 años Cuando yo era un crío El mejor surfista que conocía Era Ham Pudo apañarse Para navegar la gran ola Humunga Dunga Y colocar su bandera En la cima de la montaña del mar Y ser leyenda Empecé a surfear Porque quería ser como él 20 años después Desafiqué a la gran ola Pero la ola Humunga Dunga Me ganó Fue la mayor decepción De mi vida Nunca quise surfear de nuevo Es decir Hasta que me encontré a Puka Si no fuera por Puka No sé qué sería de mí Desde entonces Puka y yo Unidos Hemos conquistado Todo tipo de ola Que se imaginas Solo queda una La ola Humunga Dunga Ojo El Pikachu entra Es el momento La ola Humunga Dunga Se acerca Solo pasa cada 20 años Porque yo tenemos Que navegar por ella Pues Pues vale Que os vaya bien Si os morís Yo no sé Yo no he visto nada Ojo Ah mira Ahí está la bandera De Ham ¿No? Lola o Munga Duncan se acerca Víctor y Puka Se ponen a la gran ola Muy impresionante 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 No, no, no Impresionante Víctor plantó su bandera A la cima de la montaña Al lado de la de Ham Gigi Pues muy bien Ahora si vamos Si vamos aquí Pues nada Pensé que igual No sé Igual nos Aparecía por ahí Y nos decía Buenas tardes Pero no Parece que no Tenemos que capturar Un Slow Un Slow Pero Tentacool No tenemos que capturar Por eso que Por favor Excavamos Igual tengo que cazar aquí Voy a ir a la bolsa Un momento Y vamos Están aquí En Ítens ¿Qué? Los No, no Me vale Ojo Vale, venga Voy a utilizar Me parece que puedo Digo yo Que podré aquí Registrar en el Celet Para casi solo darle al Celet Y ya poder Trabajar con la caña Ojo Magikarp Por favor Por favor No Vale Lo vamos a ver Rápidamente Ojo Vacío Pero Pero ¿Qué pasa? ¿Solo aparece En Magikars O qué? No No Si A ver Slowpoke Admiro el favor Nada Tío De locos A ver Voy a mirar Cómo Cómo se consigue Porque Si no Estamos Sin problemas A ver 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 No sé lo que tengo que hacer No sé lo que tengo que hacer Vamos a Igual A ver Me parece que tengo que capturar con la super caña algo Vamos a ver Decime que sí por favor Decime que sí papá No No A ver Vamos a darle pum Pum No Ojo Krabi Tengo una pregunta Bueno No lo sé Por ahora Por ahora no lo voy a capturar Porque Misty nos había dado la super caña En anteriores episodios Ojo Y ahora tenemos que capturar un Sheldr Vale Porque yo estaba pescando con la No no Yo estaba pescando con la Con la caña vieja Y entonces pues bueno Pues es lo que pasa Vale Krabi Tiene un 5% de aparición Por eso que Cuidado Vale Un Krabi Vaya vacío Vale aquí está Sheldr 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 amigo mío 42 Superballs Si no lo capturo con una Superball Me retiro No no Me retiro Sheldr Mira Sheldr Te lo voy a explicar Cómo funciona esto Usted se captura ¿No? Usted se captura fácilmente Voy a ver si tengo algún Pokémon Vamos a ver Sumario Vale Por fin Impactrueno Tornado Ojo Polvo veneno Vale Polvo veneno Le tiramos un polvo veneno Y un Ya está Un polvo veneno Y después pues No tengo Impactrueno ¿Qué hacía? Ataque Arriesgado Que también Y ir al agresor No Esto Esta que le digo Que puede paralizar El enemigo Vale Primero le tiro Mira Ya tengo Tengo idea Vale Primero le tiro Con Bulbasur Le tiro el polvo veneno Después de tirarle El polvo veneno Lo que hago Pues bueno La caja Muy bien Por nivel Pues bueno Pues me va a destrozar Bueno Le voy a destrozar Más bien Entonces pues Primero le tiramos El envenenamiento Cambiemos a Picancho Le lanzamos Un Impactrueno Que digo yo Más lo serán Que 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 hoy esto hace Bueno Pero caramba Caramba no Cuanto Cuanto quita Su perspectiva Bueno Vale Eh Cuanto le quita A ver Le quita medianamente Medianamente bastante Ahora voy a ir Con Pikachu Vamos allá A Pikachu Y tengo que ver El equipo de Ash Que utilizó La liga Pokémon Que ahora mismo No sé Cuál es Y tengo Tengo que mirarlo Bueno Lo voy a mirar ahora Lo tengo aquí Super efectivo Claro Es que Es que Es que soy subnormal Soy subnormal Es envenen No Soy subnormal Estoy subnormal Vale Pues otra 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 Ojo Crave Pues nada Me parece que tenía Un Vale Sheldr 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 Me gusta Me gusta A ver Claramente Lo que voy a hacer Va a ser Tirarle Con Bulbasaur Le voy a tirar El veneno Y después Le voy a tirar Superballs Así A los locos Si funciona Funciona Venga Que si Caramba Lo que tu quieras Vale A ver Vale Tiramos el polvo De veneno Tengo que capturar Un Butterfree Y después de capturar Un Butterfree Ya tendría Lo que viene siendo Todo Todo hecho Porque tengo A Venusur Bueno A Bulbasur Tengo a Bulbasur A Squirtle A Charizard A Charmander A Pipjot Y me falta A Butterfree Vale Ahora le voy a tirar Le voy a tirar Le voy a tirar Superball Y si cuela Cuela Pues cuela Pues cuela Vale Muy bien No Vale Ahora tengo que volver Ahora me parece Que tengo que volver Porque aquí no hay Bueno espera Habrá aquí ¿Cómo se llama? PC Dime que si Por favor No no Espera Espera Nuestra madre Nos había puesto algo Nuestra madre Nos había puesto algo Meteorito Supercaña Cubo Saco Pico minero Monedero Bicicleta Eh pero si A ver Nuestra madre Nos había puesto algo Si no me equivoco De que podíamos acceder A la A la caja Deportivo de información Erika Koga Sabrino Giovanni Y si llamo al profesor Oax Vale Mapa Tubo Vale Vale pues nada Pues al final F en el chat Porque es que este tío A mi no lo tiene 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 Estoy bastante ciego No pasa nada Vale Encedemos Vamos a mover Vamos a mover Pokémon Y vamos a mover A este A este Sheldr Porque parece que tenemos que Meter a este Sheldr Y meterlo por Tauros Y vale Ahora me parece que se lo tengo que dar al Slowbro Al Slowbro este que tenemos aquí fuera Pero antes Antes de todo eso Lo que voy a hacer Espera por favor Me parece que ahora mismo Entramos aquí Y nos encontramos Al Surfista Aquí estamos Pika Buenas tardes Poca y yo finalmente Logramos el sueño De toda nuestra vida Entonces una batallita Para ver que tan buen entrador eres Ahora verás que Poca No es un Pikachu normal Pues vale Pues vale Pues muchas gracias Vale yo tengo un Pokémon Por eso que va a ser bastante fácil ¿No? En principio Bueno a ver Si esta en nivel 60 Y me lleva 10 niveles Pues igual no Pero en principio O en principio Si no Venga a suelo Venga a suelo A suelo A suelo Perfecto Ehm Voy a utilizar a Pikachu Tornado Digo a Pyjot Perdón Trueno Me va a destrozar Me va a destrozar bastante Muy duramente Tururu Ahora batalla de Pikachu Tienes el Pikachu más poderoso Luego lo veremos a continuación Lo veremos a continuación Eh vale Trueno A ver que tiene Sur Pikachu tiene Sur Esos son Haps Son Haps No, no vale No, no vale Está jugando con ventaja Por lo menos que nosotros somos unos Ash De los Pokémon Literalmente Somos unos Ash Y Ash es un Ash De los Pokémon Entonces pues bueno Es muy fácil Es el idea Esto No está mal No está mal chico Me da 720 Solo por vencerte Nada, venga Me ha robado No, me ha robado Sabes Pierdo mi tiempo En tu persona Y ahora va Y va Paso Vale Ahora en principio Tenemos que dárselo a Slowbro ¿Te gustaría liberar a Sheldr Para por el Slowbro De Wiz goes quinto? Vale Sheldr Ah, se liberó a Sheldr Apto seguido Sujeta a la cola de Slowbro Increíble Slowbro Sheldr evoluciona al Slowbro Uh Slowbro 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 Vale Entonces Sheldr En realidad En realidad Sheldr Es el que evoluciona Porque Bueno, no Es una doble Bueno, es muy raro Ash Ví todo el incidente Desde la ventana Slowbro que evoluciona Slowbro Cuando introduce a Sheldr Esto suena un poco mal Introduce a Sheldr Al verlo en persona Me hizo comprender No, me hizo comprender Todo claramente La razón de Sheldr Y Slowbro Se junten entre sí Es por un beneficio mutuo Permite a Slowbro Mantenerse de pie Y el uso de poderosos movimientos Como miga puño Y este permite a Sheldr Moverse por la tierra Gracias Ash Este es un descubrimiento monumental Con crecimiento por favor Tiene esta rara escama Escama corazón Bien Y algo más Algo más que decir Cuando presente mis atrascos Sobre Slowbro Al Pokémon No sé qué Subiré desde abajo Como un investigador No Sí Subiré desde abajo Como el investigador Más famoso de la historia Pues muy bien Wesco Madera del oeste Madera del oeste Vale No sé si tengo Bueno Me vamos a dejar por aquí Yo solo vi Como se hacía esto Y no vi nada más Y bueno Espero que os haya gustado Que le de like Que activa la campanita Todo eso Y nos vemos en otro episodio Hasta luego Todo eso Y nos vemos en otro episodio